Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jean Meneses se olvida del club León y apunta a la victoria en la fecha 4. Para Jean Meneses, volante ofensivo chileno del Toluca, será un partido especial el que viva ante León, en la cancha del Estadio Nemesio X, al tratarse del equipo en el que estuvo antes de llegar a los Diablos Rojos. Eita que sí, fue campeón de liga con la fiera en el torneo Apertura 2020 y por lo mismo le tiene agradecimiento al conjunto Esmeralda. El delantero extremo de Toluca habló frente a los medios de comunicación este jueves al terminar los entrenamientos donde no quiso dar detalles y festejaría un gol en contra de su ex rival. Es un partido especial, pero el tema de celebrar o no un gol. Lo importante siempre va a ser que el equipo gane. Ellos vienen de una derrota difícil, señaló Meneses, en referencia al 4-1 que sufrió la fiera en Ciudad Universitaria la fecha pasada a manos de Pumas de la UNAM. En otros temas, Meneses aseguró que Ignacio Ambriz es un técnico muy preparado como para hacerse en un futuro de las riendas de la selección nacional, ya que lo conoce de su paso tanto en León como ahora en Toluca. Toluca recibirá el próximo domingo a León 29 de enero al mediodía en la capital mexiquense, en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo clausura 2023. Por otra parte, Jean Meneses propone a Nacho Ambriz para la selección mexicana. Por otro lado, sobre la posibilidad de que Ambriz asuma la dirección técnica de la selección nacional, comentó que el estratega está calificado para el cargo, sin embargo, menciona que no puede decir mucho al respecto. Nacho está muy preparado para dirigir la selección, conoce muy bien a los jugadores y todo, pero por lo que he hablado con él, él está enfocado 100% a lo que es Toluca y no puedo decir nada más. Por lo que he visto y vivido acá, creo que el que debe tomar la selección tiene que ser un mexicano que sienta los colores, que conozca el medio y conozca a los jugadores. Tiene que tener una identidad, concluyó. Será hasta este viernes, cuando el equipo trabaje aspectos tácticos y fútbol en el estadio Nemesio 10, que se definirán a los jugadores que inician el encuentro del domingo. Por último, Toluca FC jugará dos partidos en un mismo día. Así como sucedió hace algunos años, Toluca FC volverá a jugar dos partidos en un mismo día. Aquí te dejamos los detalles se aproxima un día cargado de partidos para Toluca FC y es que nadie se esperaba esto, pero se comienza a confirmar la noticia. Y es que el cuadro escarlata estará jugando dos partidos en un mismo día, uno de Liga MX y otro amistoso en contra de un equipo de la MLS. Sin duda una dura prueba para los dirigidos por Ambriz, ya que tratarán de sacar resultados positivos en ambos encuentros. ¿Cuándo serán los dos partidos del Toluca FC? Estos se estarán llevando a cabo el 1 de febrero, es decir, la próxima semana, el primero será en contra del Dinamo de la MLS. Un partido que será amistoso y que posiblemente jueguen a puerta cerrada. Se espera que a este partido vaya gran parte del equipo sub-20. El segundo partido del día será en contra de los rojinegros del Atlas a las 20 horas en la cancha del Estadio Jalisco. En partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, recordar que este partido tuvo que ser reprogramado debido al mal estado del campo. Para este encuentro se espera que juegue el primer equipo.